La mirada de Don Juan es de incertidumbre. Ayer trabajé y saqué una feria, nos dice, pero hoy no pasaron por mí y no hay para comer. Don Juan fue regador en los campos agrícolas alrededor de Ciudad Obregón. Hoy recupera objetos de la basura para venderlos y poder subsistir. Doña Toñita atiza en la improvisada hornilla para calentar algunas tortillas de maíz. Con ese callo que a los citadinos nos causa asombro, toca el comal y la calentadera caliente para servir a Don Juan un poco de café. Pero esos callos en sus manos y su tolerancia al calor tienen origen. Doña Toñita es invidente. Ya tuvo su tiempo para lamentarse, pero en la pobreza hasta eso es un lujo. Estaba bien, pues. Y estaba trabajando por ese tiempo. Y de repente me vino ese olor de punzada en la cabeza y todo eso, y a veces me quedé así. Ni el olor tampoco me hizo nada, no me hicieron. ¿Te puso triste primero? Sí, me podía llorar. Me estuve dos años sin hacer comida, sin comer, nada. ¿Pero luego qué dijo? Hay que entrarle, ni modo, hay que seguir viviendo, hay que seguir chambeando. Y dije, ya, pues, me voy a hacer comida, papá. ¿Con quién me voy a... ¿Quién me va a venir a hacer comida? Dije yo. En su casa de cartón y madera no hay muchas pertenencias. Aún así, Don Juan mantiene los objetos pegados a las paredes para que su esposa no tropiece. Pilas de ropa, pilas de trastes y pilas de cobijas nos enseñan cómo Toñita organiza su casa. Unas viejas zapatillas plateadas están allí, esperando quizá un buen fin de semana de ganancias para ser usadas. Doña Toñita, ¿qué fue lo que desayunaron el día de hoy? Ahorita, pues, desayunamos pura tortilla con sal, con chiltepín. ¿Una tortilla con sal y chiltepín? Sí, cada día eso nomás desayunamos ahorita porque no tenemos con qué comer, no tenemos nada ahorita, ni para comprar, ni dinero. ¿Y ahorita al rato en la comida, lo mismo? Es lo mismo. Doña Toñita lava la ropa, los trastes, alimenta a las gallinas y cocina en un cuarto sin techo, pues la malla que lo cubría ya está hecha a pedazos. En su casa, de esta comunidad de Puente de Picos, pasa las horas en su lugar seguro, del que ya conoce los obstáculos, olores y peligros. Y nos decía Don Juan que usted no salió hoy a trabajar, ayer que salió, ¿qué fue lo que encontró? Pues, encontré una feria, compramos tortillas. ¿Qué fue lo que levantó ayer, lo que encontró ahí? Pues, ponte plástico, eso es lo que hago yo ayer. ¿A cuánto le compran el kilo de plástico? A peso. ¿A un peso el kilo? Entonces, prácticamente se tiene que llevar todo el día para conseguir algunos kilos. ¿A qué hora se va para allá? A la mañana pasa un carro por aquí, a las 7. ¿Y regresa? A las 5. A las 5 ya, a las 6 estamos aquí. ¿Y cuántos kilos junta más o menos diario? 30 kilos. ¿No, 30 kilos? No pesa la jotea. Imagínense, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 30 kilos, 30 pesos. 50 pesos, no me trae aquí como bien. No, pero se va todo, de compra una cosita, unos kilos, más, y se va todo. Ahí se va en la maseca. Bueno, pues ahí está, amigos, para que ustedes se den una idea. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Navidad, lo que ustedes conozcan, para ayudar. Mientras Don Juan, a sus más de 70 años, busca entre la basura unos pesos para esas tortillas con sal y chiltepín. ¡Suscríbete al canal!